¡Avanzamos con esto y nos vamos! Una chica de Argentina, muy bonita y de la suición En mi pecho ha clavado una espina, es la dueña de mi corazón Yo le dije contigo me caso, voy a México y regreso al mes Le di un beso y la estreché en mis brazos, regreso y ya no la encontré Me dejó chupando matitereré, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando matitereré, y la ingrata con otro se me fue ¡Ale, amor! Mate, tereré Los, 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 el acordeón alegre Marcelino Juárez Eso, así, así La vieron en la ciudad del este Cuando iba rumbo hacia el Brasil La vieron atravesar el puente Una tarde de que el mes de abril Que te vaya bien, linda morena Tu cariño no sirve para Ahí mismo se ahogaron mis penas Y en la zapa terrió Panamá Me dijo chupando a Martí Tereré Y la ingrata con otro se me fue Me dijo chupando a Martí Tereré Y la ingrata con otro se me fue Ay, me dijo chupando a Martí Tereré Y la ingrata con otro se me fue Me dijo chupando a Martí Tereré Y la ingrata con otro se me fue ¡Vamos, vamos, vamos! Y bien mis amigos Peseamos que se hayan divertido en esta noche Esta fue una presentación más del Grupo Brisa ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Dios los bendiga! ¡Cuídense mucho! ¡Y quédense mucho! ¡Gracias! ¡Mil gracias por esta compañía! ¡Esperando que se hayan divertido! ¡Dios los bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Somos el Grupo Brisa! ¡El Acordión Alegre! ¡Ándale, Chalupita! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Sigan bailando con Charly y su grupo Super Amor! ¡Gracias! ¡Gracias!